Buenas, aquí les habla Miguel de Totopedia y hoy les traigo el Tawantinsuyu, un juego en el que entre uno a cuatro jugadores competiremos por ser el nuevo sucesor del líder de este imperio inca. Entonces para ello el actual líder estableció un lugar para adorar al dios del sol, entonces para ello cada uno de nosotros debemos obtener fama del pueblo para lograr ser este sucesor a este líder. Para ello vamos a tener numerosas actividades y tareas para lograrlo, veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos el tablero en el centro de la mesa y vamos a colocar la loseta esta de coricancha, la rotamos de forma aleatoria y la colocamos en ese espacio. Ahora si estamos en la primera partida de juego, que aquí voy a hacer el ejemplo para la primera partida de juego, es recomendable no utilizar esta loseta, la llevamos a la caja y utilizamos en su lugar la coricancha que está impresa acá directamente en el tablero. Luego lo que vamos a hacer es que cada uno de los jugadores va a elegir un color y se les van a dar todas las piezas que corresponden a él, que son las escaleras, tenemos los marcadores de conquista, su figura de sumo sacerdote y tiene dos marcadores más que es el marcador de templo que lo va a colocar en el espacio más abajo de acá del templo y el marcador de puntos de victoria que lo va a colocar en el espacio número 10 del medidor de puntos de victoria. Luego cada uno de los jugadores va a recibir de forma inicial dos piedras del suministro. Luego vamos a preparar lo que son algunos trabajadores que se van a colocar acá en el tablero y algunos que van a tener los jugadores. Para ello vamos a tomar una bolsa que trae el juego, vamos a extraer de esa bolsa todos los trabajadores y de esos trabajadores vamos, depende de la cantidad de jugadores, si estamos jugando una partida a dos jugadores vamos a extraer uno de cada color a la caja, eso no se va a utilizar. En el caso de una partida a tres jugadores se van a extraer dos de cada color a la caja. Luego vamos a tomar dos trabajadores de cada color y los vamos a colocar dentro de esa bolsa. Luego cada uno de los jugadores va a extraer dos trabajadores de esa bolsa que van a pertenecer a ellos al inicio de la partida, pero deben garantizar que los dos trabajadores que tengan sean de diferente color. Es decir, que en el momento de sacar su segundo trabajador, si coincide con el color del primero, pues sacan un tercero y si ese ya no coincide con el color, pues entonces devuelven el color repetido a la bolsa nuevamente. Y así cada jugador lo va a hacer de forma tal que empiecen con dos trabajadores de diferente color. Luego vamos a tomar todos los trabajadores que dejamos fuera y los vamos a colocar en la bolsa, en esta bolsa de trabajadores. Luego vamos a preparar lo que es aquí en el tablero, hay dos espacios, el espacio de la villa y el espacio de los nómadas. En todos estos espacios vamos a rellenarlos con trabajadores. Y depende de la cantidad de jugadores, así hay espacios que se rellenarán con más trabajadores o no. En este caso, por ejemplo, aquí como pueden ver, este espacio se rellena para tres jugadores, aquí para cuatro jugadores. Tres o más jugadores y cuatro jugadores. Entonces depende de la cantidad de jugadores, así son los espacios que nosotros vamos a rellenar allí. Yo estoy haciendo una partida a cuatro jugadores, por lo tanto estoy rellenando todos los espacios en este caso. Luego de forma adicional vamos a agregar unos trabajadores al tablero si estamos jugando una partida a dos jugadores. Entonces tomamos de esa misma bolsa, vamos a tomar cinco trabajadores que vamos a colocar en estos cinco espacios que están indicados acá cerca a la coricancha, que están indicados con un dos, como pueden ver acá, solo una partida a dos jugadores. Entonces este es un espacio, dos, tres espacios, el cuarto y el quinto espacio. Luego entonces vamos a preparar el resto de elementos de la partida. En un lado del tablero vamos a colocar lo que son las estatuas, que son las grandes y las pequeñas. Las vamos a ordenar de acuerdo al símbolo que las identifica, que esos símbolos lo que representan es un tipo, un dios diferente. Entonces las vamos a ordenar de acuerdo a ese símbolo, como pueden ver allí. Luego vamos a preparar lo que es el suministro general de recursos, que tenemos el oro, tenemos las papas, tenemos el maíz y tenemos la piedra. También vamos a tomar lo que son las cartas de ejército boca abajo, las vamos a barajar y vamos a dejar en un espacio allí para un descarte. Luego vamos a preparar lo que es el mercado de edificios, que fíjense que hay dos tipos de edificios, los vamos a separar en dos pilas diferentes, de acuerdo a su reverso. Están los edificios de producción y los edificios pasivos, que son estos. Entonces los barajamos y vamos a revelar dos edificios de cada tipo, que van a formar parte de lo que es el mercado inicial en la partida. Luego entonces vamos a tomar lo que son las losetas de tejido, que son estas que están acá, que en el color reverso, van a identificar que tienen dos reversos distintos. Cuatro de ellas tienen este reverso, que son las losetas de tejido inicial, esas las separamos. Y siguiendo el orden de turno, empezando por el jugador inicial, en el sentido de la manecilla del reloj, cada uno de los jugadores va a elegir una de estas losetas que va a llevar a su zona de juego. Luego vamos a tomar todo el resto de losetas, y depende de la cantidad de jugadores, fíjense que hay ciertas losetas que en su parte inferior izquierda te indica una cantidad de jugadores específica. Yo estoy haciendo un ejemplo para cuatro jugadores, por lo tanto tomaría en cuenta todas las losetas, pero si es una cantidad de jugadores menor a cuatro, pues debo retirar ciertas losetas de acá, del juego. Entonces en este caso las tomaría todas, armamos una sola pila, las barajamos, y vamos a revelar la primera, la loseta superior de esa pila. Luego vamos a tomar lo que son las cartas de dioses, que son estas que están acá, se van a barajar, vamos a repartir ocho a cada jugador. Los jugadores las van a mirar y van a tomar tres para mantener como su mano, y cinco las van a colocar boca arriba en su zona de juego, reveladas, jugadas, para obtener los beneficios indicados en ellas de forma inicial. Para esto lo vamos a hacer, vamos a recibir estos beneficios siguiendo el orden de turno al reverso, con el sentido contrario a las agujas de la luz. Entonces cada uno de los jugadores va a recibir lo que está indicado en ellas, en este caso, en este ejemplo, vamos a recibir aquí una piedra, vamos a recibir dos papas, este es el símbolo de puntos de victoria, que va a recibir cuatro puntos de victoria, que los va a indicar inmediatamente en el medidor de puntos de victoria, el tablero, va a recibir una carta de ejército, este símbolo me indica que va a recibir dos trabajadores del espacio de nómadas que están acá, de los que él desee, del color que él desee, y este símbolo que está acá, lo que nos indica que podemos construir un edificio, de los que están disponibles ahora mismo en la preparación. Para esa construcción de ese edificio debe pagar un coste, como pueden ver en los edificios que veremos mejor en detalle más adelante, arriba, te indica un coste. Entonces debemos ser capaces de pagar ese coste con los elementos que acabamos de recibir con estos beneficios, es decir, estos beneficios me van a dar unos recursos, y con estos recursos es que yo debo pagar para construir ese edificio, si es posible. Y entonces tomamos ese edificio y lo colocamos acá en nuestra zona de juego. Después de que todos los jugadores hayan recibido los beneficios indicados en esta carta, van a llevar todas estas cartas a este mazo y los van a barajar nuevamente. Y vamos, en ese momento vamos a reponer los edificios que se hayan comprado acá en este mercado, que se hayan obtenido gracias a esos beneficios. Entonces los rellenamos nuevamente para que queden dos de cada tipo nuevamente. Luego de esto vamos a dejar cerca de este mazo de cartas de Dios una cantidad de espacios, depende de la cantidad de jugadores. Si estamos a una partida, a dos jugadores, vamos a dejar siempre un espacio más a la cantidad de jugadores. En una partida a dos jugadores dejamos tres espacios, a tres jugadores cuatro espacios, y a cuatro jugadores cinco espacios. Que ahí se van a colocar cartas de Dios para formar una oferta a medida que transcurre la partida, que eso lo veremos en detalle más adelante. Por último dejamos allí a un lado lo que es la loseta de festival, que vamos a utilizar más adelante en la partida. Y ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. En el primer turno de juego lo primero que debemos hacer es colocar nuestra figura de nuestro sumo sacerdote en la coricancha, en uno de los espacios acá. Podemos colocarlo tanto en un espacio desocupado como en un espacio ya ocupado por alguno de los jugadores sin ningún inconveniente. Esto únicamente lo vamos a hacer en el primer turno de juego. Ya luego hay una acción que veremos más adelante que nos permite mover a este sumo sacerdote de un espacio a otro. Luego de esto entonces nuestro turno va a consistir en elegir entre dos opciones. La primera es colocar un trabajador acá en el tablero y la segunda opción es llevar a cabo dos acciones secundarias de cuatro que tenemos disponibles. La primera es mover al sumo sacerdote, la segunda es rezar, tercera es entrenar y la cuarta es reclutar, que las veremos en detalle más adelante. Luego de esto vamos a tener en nuestro turno, vamos a poder llevar a cabo acciones gratuitas, que en las acciones gratuitas la que tenemos es que podemos utilizar cartas de ejército que tengamos en nuestro poder y cambiarlas por los recursos indicados en ella. Por ejemplo, en este caso recibo un maíz por ella. Esto lo puedo hacer la cantidad de veces que yo quiera con tal de que tenga cartas disponibles, cartas de ejército. Luego al final de nuestro turno nosotros tenemos la posibilidad de retomar nuevos, reclutar nuevos trabajadores. Pero la única condición que debemos tomar en cuenta es que no podemos tener más de dos trabajadores en nuestra reserva personal al acabar nuestro turno. Luego también debemos verificar que si al final de nuestro turno la villa, que es esta que está acá, está vacía, sin trabajadores, pues en ese caso se detona, se lleva a cabo un festival que es una fase de puntuación, que también explicaremos más adelante. Luego, antes de finalizar nuestro turno, debemos colocar nuevos edificios acá, si en nuestro turno nosotros construimos alguno de ellos. De la misma manera que en la preparación inicial deben haber dos edificios revelados de cada tipo, en el caso de que llevemos a cabo esta acción durante nuestro turno. Y ya con esto entonces estaríamos listos para que el siguiente jugador llevar a cabo su turno. Debemos tener presentes ciertos conceptos antes de iniciar lo que es la explicación. Conceptos que iré mencionando y es importante que tengan claro desde este momento. Primero acá en la colina tenemos lo que son las secciones, que son las secciones, son estos triángulos. Esto es una sección, esto es otra sección y así. Esta colina tiene cinco secciones, que son estos triángulos grandes que están acá. Y esta colina está formada por tres niveles, bueno, cuatro niveles en realidad. Cada uno de esos niveles, los tres primeros niveles son las terrazas. Está el nivel inferior, que es la terraza inferior, que es toda esta completa. Está la terraza del medio, que es esta que está acá. Y tenemos la terraza superior, que es esta, pero el cuarto nivel sería la coricancha, que es el nivel superior de la colina, que es este que está acá. Adicional a esto tenemos lo que son los segmentos, que los segmentos son estos espacios. Esto es un segmento, es decir, que es un pedazo de la terraza. Entonces, esto es otro segmento, esto es otro segmento y así cada uno de estos es un segmento diferente. Entonces, de aquí en adelante, cuando haga referencia a esos conceptos, tengan claro a qué se refieren. Por otra parte, en los recursos que tenemos disponibles, que se los indiqué en la preparación, tenemos el oro. El oro cuenta como un recurso comodín que puede ser utilizado en su lugar por cualquiera de los otros. Es decir, este se puede utilizar como representación de cualquier otro de los recursos. Ahora, cuando se refieran en cualquiera de los conceptos, que del momento que yo les comente alguna de las reglas, que hay que consumir comida, solo se refiere a las papas y al maíz. No puedo consumir otro elemento. Yo puedo decidir cuál de los dos consumir cuando tenga que pagar algún coste de comida, por ejemplo, que me lo indiquen las reglas del juego. Entonces, comenzando con lo que son las dos acciones que podemos realizar en nuestro turno, empezamos con la primera acción que podemos elegir, que es la de colocación trabajador, que es una de las que más se va a utilizar. Lo que hacemos es tomar uno de los trabajadores que tengamos disponibles en nuestro suministro personal y colocarlo en alguno de estos lugares que esté disponible acá en la colina. Para ello, primero deben pagar, tienen que pagar un coste, deben pagar una carta de Dios que tengan en su poder, que coincida, que ya eso lo veremos más adelante, o un recurso de oro. Yo puedo elegir entre esas dos opciones. Y además de eso, debemos pagar un coste en comida, depende de cuál sea el lugar de colocación de ese trabajador. Por ejemplo, si yo soy el jugador naranja y tengo a mi disposición un trabajador azul, yo puedo tener varios trabajadores de diferente color. Yo elijo cuál de ellos colocar, que ya veremos más adelante en qué influye los colores y demás. Entonces decidimos o lo vamos a colocar. Entonces vamos a poner en el caso que yo quiera colocar ese trabajador, yo lo puedo colocar en cualquiera de estos espacios, lo coloco en este. Entonces yo debo determinar primero y pagar, antes de poder recibir las acciones disponibles en el espacio donde estoy colocando el trabajador, debo pagar el coste en comida, debo ser capaz de pagarlo. Ahora, recuerden que ya les había comentado que la comida se refiere a las papas y al maíz, cualquiera de los dos, que yo debo pagar en este momento. Ahora, hay un coste de subida de la colina y un coste de bajada. Yo elijo el sitio donde voy a colocar al trabajador y en la subida, si se considera que el trabajador está abajo, sube a la coricancha, a la cúspide de la colina y luego baja a la posición donde tú lo colocaste. Para ello, debemos tener presente primero que el coste de subida va a depender de la posición de nuestro sumo sacerdote. Fíjense que si nosotros estamos jugando ahorita, estoy haciendo el ejemplo para el jugador naranja, mi sumo sacerdote está ubicado en esta posición, que está representada por toda esta sección de la colina, que ya les comenté que era la sección, que es todo este triángulo que está acá. Entonces si yo, mi trabajador, lo estoy subiendo por la sección, la misma sección donde está nuestro sumo sacerdote, en el coste de subida no pagamos comida porque estamos en la misma sección donde está nuestro sumo sacerdote. Si estamos en una sección adyacente a nuestro sumo sacerdote, debemos pagar uno de comida, que es nuestro caso en este ejemplo, estamos en uno adyacente. Y si estamos subiendo por uno no adyacente, que en este ejemplo serían cualquiera de estas dos secciones, a nuestro sumo sacerdote debemos pagar tres comidas. Eso es en el coste de subida. Luego en el coste de bajada, el coste de bajada depende del nivel de la terraza en la que estemos colocando el trabajador. Si estamos colocando a nuestro trabajador en la terraza superior, no pagamos comida por descenso. Si estamos en la terraza del medio, debemos pagar dos comidas. Y si es la terraza inferior, debemos pagar cinco comidas. Entonces ese es el cálculo que debemos hacer. Ahora adicional a esto, hay un beneficio que podemos obtener en estos espacios de la colina que tienen dibujado acá impreso una escalera. Hay posibilidad de que los jugadores construyan en esos espacios escaleras colocando lo que son sus marcadores de escalera. Es decir, que vamos a poner el ejemplo de que el jugador en un turno anterior, él colocó una escalera en este espacio. Por ejemplo, cada vez que entonces debamos calcular el coste en comida, en el coste del descenso, las escaleras me van a reducir dos de comida al coste de comida del descenso, siempre y cuando el trabajador tenga que pasar por esa escalera para llegar al lugar donde nosotros decidimos colocarlo. Como pueden observar, cada terraza, en cada sección, tiene un espacio de escalera. Entonces se considerará obligatorio usar esa escalera si el trabajador que se está colocando está dentro de esa sección y en una terraza por la cual deba pasar a través de o que esté colocada una escalera entre esas dos terrazas. En este caso, esta escalera está ubicada entre estas dos terrazas en esta sección, por lo tanto, la usaría obligatoriamente. Si este trabajador estuviese acá abajo y aquí hubiese una escalera, esta es la escalera que corresponde a esta sección entre estas dos terrazas, pues él tendría que usar esa escalera. De esa forma identificamos cuáles escaleras debemos tomar en cuenta de forma obligatoria al momento de calcular este coste. Entonces fíjense, él hizo el ascenso, subió y luego al bajar usó esta escalera para llegar a este espacio. Entonces él va a ganar el beneficio de esa escalera, que entonces a ese coste le restamos dos de comida por cada escalera que haya en el recorrido. Así que si él lo decidió colocar en un espacio acá abajo y hay otra escalera aquí colocada, pues me reduciría dos de este y dos del de abajo de comida en el descenso. Adicional a esto, si esa escalera pertenece a otro jugador, ese otro jugador va a recibir inmediatamente un punto de victoria porque yo utilicé su escalera. Si la escalera es mía, yo no recibo puntos de victoria. Y eso es un beneficio obligado. No es que yo decido si utilizo la escalera o no. Si está la escalera, debo utilizarla de forma obligatoria. Entonces en este ejemplo yo voy a gastar, debería consumir uno de comida por el ascenso porque estoy adyacente a mi sumo sacerdote en la sección adyacente y debo pagar de descenso dos de comida porque están en la terraza del medio, pero le resto dos por la escalera. Entonces pagaría en total solo uno de comida que es el ascenso porque el descenso sería cero de comida. Entonces la suma de los dos me da uno de comida que debo pagar enseguida para poder colocar mi trabajador en este espacio. De esa forma vamos a calcular entonces lo que es el coste de comida para hacer el ascenso y el descenso del trabajador sobre la colina. Luego debemos tener presente que debemos pagar una carta de Dios que tengamos en nuestra mano o un recurso de oro. Y esa, si decidimos tomar una de las cartas de Dios, el símbolo del Dios indicado en la carta debe coincidir con el espacio donde nosotros queremos colocar al trabajador. Entonces luego de que nosotros paguemos esa carta, que la jugamos, la colocamos en nuestra zona de juego para indicar que la estamos jugando para colocar al trabajador, pues colocamos al trabajador en un espacio, como ven acá, los espacios permitidos para colocar a los trabajadores son todos estos que están acá, que tienen ellos indicados los símbolos de los dioses. No en estos espacios. Estos espacios son los que indican, son las tareas que nosotros podemos llevar a cabo si estamos adyacentes a esos símbolos. Es decir, si nuestro trabajador está adyacente a esos símbolos, que ya lo veremos a continuación. Entonces, si nosotros tenemos en ese momento, tenemos en nuestro poder estatuas, aunque sea una estatua, del símbolo correspondiente al Dios donde nosotros estamos colocando al trabajador, nosotros podemos adicionalmente ganar el beneficio indicado en la parte, en la misma carta que estamos jugando en ese momento. Como pueden ver, abajo te indican unos recursos, puntos de victoria, trabajadores y demás, que ya habíamos comentado algo de ellos anteriormente. En ese momento recibimos ese beneficio. Ahora, ese beneficio lo podemos recibir si tenemos la estatua de correspondiente. Lo podemos recibir antes o después de llevar a cabo las tareas que ya les explicaré en un momento. Y podemos decidir tomarlo completo, parcialmente, o no tomar nada del beneficio indicado allí. Y recibir ese beneficio es totalmente opcional. Eso es por esa parte. Por otra parte, entonces, después de haber jugado la carta de Dios, haber recibido beneficio, si es que lo queremos, y si es que tenemos la estatua, y colocar nuestro trabajador allí, y haber pagado, recuerden, el coste de comida del ascenso y descenso del trabajador, como ya se los había indicado, pues entonces ahora debemos identificar cuántas tareas podemos realizar. Por defecto, vamos a tener una tarea a elegir, porque nada más la colocación del trabajador nos va a dar la opción de hacer una tarea. Ahora, tenemos una segunda opción para recibir más tareas, que depende del color del trabajador, que más adelante les explicaré qué beneficios nos da utilizar cada uno de los colores de trabajador diferente. Y la tercera opción que nos puede dar más tareas es estar adyacente, el trabajador que acabo de colocar esté adyacente a trabajadores del mismo color. Cada trabajador del mismo color que esté adyacente a él, nos va a dar una tarea adicional. Pero tienen que estar pendiente aquí cuál es, cómo se determina la adyacencia. Porque en este caso, la adyacencia se determina por trabajadores del mismo color que estén en la misma terraza, donde estoy colocando al trabajador. En este caso, estos dos trabajadores no se consideran adyacentes porque están en terrazas diferentes. Ahora, adyacentes también se refiere a que yo pueda hacer un camino de donde está mi trabajador hasta donde está el otro trabajador, pasando únicamente por un símbolo de tarea. Por ejemplo, en este caso, este trabajador es adyacente a este, porque los dos están separados por un solo símbolo de tarea. También es adyacente a este porque está separado por un símbolo de tarea, bien sea viéndolo por acá o por acá. Y también es adyacente a este porque también está separado por un símbolo de tarea y todos esos trabajadores están en la misma terraza. En este caso, él está adyacente a tres trabajadores azules. Por lo tanto, voy a recibir tres tareas adicionales, aparte de la predeterminada. Voy a recibir en total, en este ejemplo, cuatro tareas. Más adelante, les repito, les explicaré cuáles son los beneficios que nos dan los colores de los trabajadores, que alguno de ellos nos va a agregar más tareas. Pero de momento, ganamos cuatro tareas en este ejemplo. De esas cuatro tareas, nosotros debemos elegir realizar las tareas que están impresas totalmente de las tres tareas que están adyacentes al trabajo que acabo de colocar. Yo puedo elegir entre estas tres tareas que están acá. Yo siempre debo elegir, si por ejemplo nada más tengo dos tareas que realizar, yo debo elegir dos de estas tres diferentes. No puedo hacer dos del mismo, de la misma tarea. Ahora, cuando paso de tres, si yo recibo tres tareas, pues realizo las tres que están marcadas. Ahora, si tengo cuatro o más tareas, yo debo primero realizar una vuelta de estas tres tareas. Y luego ya para la cuarta, cuarta tarea, debo elegir cualquiera de estas tres. Es decir, que ahí puedo repetir cuando ya paso de tres tareas. Ahora, si recibo cinco tareas, que rara vez ocurre, pero puede pasar. Si recibo cinco tareas, por ejemplo, realizaré estas tres tareas una vez. Y luego me quedan dos tareas por realizar. Entonces, como si empezara nuevamente, debo elegir de estos tres dos tareas diferentes para completar las cinco. Puede ocurrir que por cualquier razón no pueda realizar alguna de esas tareas. Entonces, en algunos casos, por más que tenga cuatro o cinco tareas, quizás no voy a poder llevarlas a cabo todas. Entonces, las adicionales se pierden. Luego de haber ejecutado las tareas que podamos llevar a cabo, de las que tengamos disponibles, pues entonces vamos a tomar la carta que acabamos de jugar. Vamos a ponerle el caso, que este ejemplo haya sido esta carta, que no es el caso, pero vamos a ponerle el ejemplo, que sea hasta la carta que jugamos. Pues en ese momento, esa carta se va a llevar a alguno de los espacios disponibles que esté acá de la oferta. Recuerden que yo les había dicho en la preparación, que depende de la cantidad de jugadores más uno, son la cantidad de espacios que debemos tener disponibles acá para una oferta central. Entonces, un ejemplo de una partida para cuatro jugadores, aquí van a haber cinco espacios para yo colocar cartas. Entonces, yo debo colocar esa carta revelada en uno de esos espacios que esté disponible. Si en el momento de yo colocar esta carta, ya tenemos acá el máximo de cartas, depende de la cantidad de jugadores. Tenemos el máximo acá colocado, vamos a poner el caso, que estamos en una partida de cuatro jugadores. Aquí podemos tener máximo cinco cartas. Entonces, si quiero colocar esta y sería ya la sexta, se pasa ya de la cantidad. Pues entonces, en ese caso, vamos a tomar todas estas cartas, las vamos a devolver al mazo, las vamos a barajar, y entonces esta la vamos a colocar, esta que acabamos de descartar, la vamos a colocar de nuevo en esta oferta. Eso tenemos que tener presente en todo momento, cada uno de los turnos de juego de los jugadores. Ahora veamos cuáles son los beneficios que vamos a obtener por la colocación de los trabajadores de acuerdo a su color. Primero tenemos lo que es el arquitecto y el artesano, que son el azul y el verde, que esos vamos a ganar una tarea adicional si los colocamos en un espacio de su color. Como pueden ver, hay ciertos símbolos de Dios acá que tienen el color azul o verde. Entonces, si colocamos un trabajador con ese color, vamos a recibir adicionalmente una tarea en ese turno. Yo lo había omitido porque no habíamos visto toda esta sección, pero en el ejemplo que les hice anteriormente, yo coloqué este trabajador en un espacio azul. Entonces, en ese ejemplo, yo debía recibir una tarea adicional. No lo tomé en cuenta porque no habíamos visto los beneficios particulares de cada color, pero para que lo tengan en cuenta allí. Luego tenemos el caso del amarillo, que es el mensajero, que el amarillo, el beneficio que recibe, es que si es el primer trabajador colocado en ese segmento, por ejemplo, esto es un segmento, si es el primer trabajador, vamos a poner el ejemplo más bien acá en este segmento que está acá, que no hay trabajador, si yo lo coloco en uno de estos espacios, si es el primer trabajador en colocarse en ese segmento, voy a recibir, para ese turno voy a recibir una tarea adicional. Otro beneficio que recibimos por él es que vamos a consumir una de comida menos en el coste de subida o en el coste de bajada, que vamos a calcular. Solamente le restamos uno a ese coste. Luego, en el caso del rojo, que es el guerrero, el beneficio que ganamos, que en el momento de colocarlo, tomamos una carta de ejército y la llevamos a nuestra mano. Y adicional a eso, si hay un trabajador que no sea guerrero, que no sea rojo adyacente, nosotros podemos tomarlo de allí, lo retiramos del tablero y lo llevamos a nuestro suministro personal de forma gratuita. Y por último, tenemos el trabajador blanco, que es el sacerdote. Que el sacerdote lo que nos va a permitir es que puedes elegir pagar una papa para recibir una tarea adicional. Únicamente podemos recibir este beneficio una vez por colocación. Y adicional a esto, luego que terminemos de realizar todo nuestro turno, nuestras tareas, vamos a tomar una carta de Dios del mazo o de las que tenga disponible en la oferta. Las acciones que tendremos disponibles en el tablero, primero tenemos la de recolectar recursos, que pueden ver allí, por ejemplo en este caso este es maíz, recibo exactamente la cantidad de símbolos que ven allí. Dos de maíz, aquí tres papas, dos piedras, un oro, y así, ese es el de recolección de recursos. Luego tenemos el de construir edificios, que es este símbolo que está acá, que lo que nos permite es tomar, comprar uno de los edificios que está acá en el mercado, de los cuatro que están revelados. Para ello debo pagar el coste indicado en la parte superior, como pueden ver allí, pago el coste y llevo el edificio a mi zona de juego. Aquí deben tener presente que hay dos tipos de edificios, los edificios de producción, que el beneficio que nos van a dar son recursos o puntos de victoria, pero ese beneficio se activa en un momento en particular, que se los indicaremos adelante. Pero en el caso de los edificios pasivos, son edificios que el beneficio indicado es permanente. Mientras tengamos el edificio, vamos a tener ese efecto de forma permanente, que luego veremos algunos ejemplos de ellos. Deben recordar que en el momento de hacer esta compra, a final del turno, debemos reponer esos espacios, los espacios vacíos con nuevos edificios. Por otra parte, antes de elegir uno de los edificios, cuando vaya a realizar esta tarea de construcción de edificios, yo puedo gastar una de mis cartas de Dios que tengo en mi mano, colocarlas en la parte inferior del mazo de cartas de Dios, para remover uno o dos edificios del mercado antes de comprar. Yo remuevo uno o dos, los coloco en la parte inferior del stack de edificios que correspondan, y repongo nuevos edificios, y los revelo en esos espacios que removí. De esa forma tendré nuevos edificios para escoger, pagando la carta de Dios que les indiqué. Pero esto se hace justo antes de llevar a cabo la acción, si así lo queremos. Luego tenemos la acción de, también tenemos la acción de construir escalera, que es esta que está acá, que nos permite, pagando tres de piedra, colocar uno de nuestros marcadores de escalera, en uno de estos espacios que esté disponible, acá en el tablero. Recuerden que cada sección, que cada uno de estos triángulos, tiene dos escaleras, una de una terraza a otra. Entonces siempre, aquí deben tener una condición, a tomar en cuenta. Las escaleras siempre se construyen, de la parte superior de la colina, hacia la inferior. Es decir, que si yo quiero construir en esta sección, la escalera de acá abajo, primero debe estar construida, previamente la de arriba. Por cualquier jugador, o por mí. Pero siempre debe estar primero construida la de arriba, antes de poder construir la de abajo. Ahora, no importa, en qué lugar, tengamos, hayamos colocado nuestro trabajador, podemos construir la escalera, en donde nosotros queramos. Es decir, no es obligado, construir la escalera, en la sección, donde se está colocando, el trabajador. Eso no es necesario. Por otra parte, nosotros ganamos, cuatro puntos, en la colocación de esa escalera, ganamos cuatro puntos de victoria, ganamos un maíz, y dos papas, inmediatamente. Y si esa escalera que acabamos de construir, esta es la del nivel inferior, que es esta que está abajo, por ejemplo, en cualquier sección, el jugador, dueño de la escalera de arriba, va a recibir también, dos puntos de victoria. O nosotros mismos, si es el caso de que esa escalera, haya sido construida por nosotros. Luego tenemos la acción de construir una estatua, que es esta que está acá, que nos permite tomar, cualquiera de las estatuas que esté disponible, acá en el suministro, bien sea la grande o pequeña, y las colocamos en nuestra zona de juego. Ahora, en ambos casos debemos pagar tres piedras, pero en las estatuas grandes, debemos pagar adicionalmente, dos de oro. Y vamos a recibir inmediatamente, unos puntos de victoria. Si construimos la pequeña, recibimos tres puntos de victoria, y si construimos la grande, recibimos nueve puntos de victoria. Debemos recordar, que en cualquier efecto del juego, que nos permite obtener estatuas, también nos van a otorgar, estos puntos de victoria que les indiqué. Luego tenemos la siguiente acción, que es la acción de comprar tejidos, que es esta que está acá. Esa nos permite tomar las tres, la loseta que está revelada de tejido acá, más dos adicionales de la parte superior de esta pila, las miro, y yo elijo comprar de una a tres de ellas, inmediatamente. Si compro una, debo pagar un maíz. Si compro dos, debo pagar tres maíz. Y si compro tres, debo pagar seis de maíz. Las losetas que yo no decida comprar, si es el caso, se le van a ofrecer al resto de jugadores, en orden de turno. Cada uno de los demás jugadores, va a ver estas losetas de tejido restantes, y va a elegir si quiere comprarla. Si quiere comprarla, debe pagar dos, solo puede comprar una, y debe pagar dos de maíz. Si se realiza esta oferta, y ningún jugador al final termina comprando, o después de realizar esta oferta, sobran algunas de estas, de estas losetas de tejido todavía, pues estas se colocan en la parte inferior, de esta pila. Y luego se toma la primera loseta de arriba, y se revela nuevamente. Cualquier otro efecto, que me permita a mí recibir, nuevas losetas de tejido, solo me permite tomar la que está revelada, o la que está inmediatamente debajo de ella. Si yo puedo decidir, si decido tomarla o no. Y por otra parte, las losetas que yo deje de recibir, no pueden adquirirla al resto de jugadores, cuando reciba esta loseta, por otro beneficio, por un beneficio diferente, en el juego. Cada vez que nosotros recibamos losetas de tejido, debemos inmediatamente formar en nuestra zona de juego, unos tapices. Hay unas condiciones para construir estos tapices. La condición es que, los tapices se construyen, uniendo, juntando un tejido con otro, uno al lado del otro. Pero para ello de tener presente, que los tejidos deben ser de diferente patrón, para yo poder unirlo a una misma, a un mismo tapiz. Es decir, yo puedo siempre colocar una nueva loseta que obtenga, en cualquiera de los dos, de los dos, el principio o fin, de un tapiz que yo tenga construido. Con la única condición, que sean patrones diferentes. Por otra parte, estos símbolos que están acá, no tienen por qué coincidir, aunque sí es importante que coincidan, porque nos va a dar beneficios, en la siguiente tarea que vamos a ver. Pero no es obligatorio. Yo tengo la opción de agregarlo, en uno de estos dos espacios, de un tapiz que ya tenga construido acá, o la coloco sola, aparte, para formar un nuevo tapiz. A medida que vamos recibiendo más, fíjense que tienen patrones diferentes, yo te la pudiera colocar en este lado, por ejemplo, esta otra la pudiera seguir acá, o del otro lado. Vamos a poner un ejemplo así, para que más o menos tengan una idea. Esta, por ejemplo, no pudiera colocarla acá o acá, porque ya este tapiz tiene este patrón. Entonces, ya esta no la pudiera colocar acá. Pudiera en su lugar, colocarla en este tapiz, o formar uno nuevo. Si pudiéramos colocarlo, de repente, de esta manera. Otro detalle que deben tener presente, es que en cualquier momento, ya en el momento en que se coloca una loseta de tejido, para formar alguna de estos tapices, ya ella no se puede retirar allí. Es decir, que ya está una vez colocada, ya en el transcurso de la partida, no pueden cortarse estos tapices, no se pueden reorganizar las losetas, así como se coloquen, así quedan hasta el final de la partida. Yéndonos ahora a la siguiente tarea, que es la tarea de comerciante, que la de comerciante es esta que está acá. Esta. Esa tarea lo que nos permite es recibir beneficios de estos tapices que yo tenga construidos en ese momento. Yo voy a recibir solo aquellos beneficios de aquellas losetas de tejido que compartan el mismo símbolo de beneficio en donde estén pegadas una con otra. Fíjense que en este caso, los puse así de forma adrede. Fíjense que acá estos dos símbolos coinciden, quiere decir que yo voy a recibir ese beneficio. Estos dos símbolos coinciden, voy a recibir el beneficio. Y acá estos dos símbolos coinciden, voy a recibir el beneficio. Entonces, haciendo la tarea de comerciante, voy a recibir todos aquellos beneficios que coincidan en estos tapices. Los que no coincidan, no los recibo. Así que si tuviese un caso como este, por ejemplo, aquí yo no recibiría ninguno de estos dos beneficios en ese ejemplo. ¿Qué beneficios podemos conseguir? Vamos a recibir recursos, como ya los hemos visto anteriormente. Aquí recibo un oro, aquí recibo tres papas, si estos coincidieran. Estos son dos piedras. Este me permite, pagando un oro, subir en un nivel en el templo. Mi ficha, un nivel acá, que ya del templo hablaremos más adelante. Este me permite recibir una carta de ejército. tenemos otros beneficios. Aquí, por ejemplo, vamos a recibir una papa y vamos a recibir una carta de Dios que vamos a llevar a nuestra mano. También aquí vamos a recibir puntos de victoria. En este otro beneficio, lo que me permite es colocar boca arriba una carta de edificio o una carta de ejército que tenga en juego, en mi zona de juego, que previamente se ha colocado boca abajo, que también lo veremos más adelante. Estos serían todos los beneficios que vamos a conseguir en estas losetas de tejido. Luego tenemos la acción de entrenamiento, que es esta que está acá, que nos permite recibir dos cartas del mazo de cartas de ejército. Elijo una, la otra la colocamos en el descarte. Ese descarte lo colocamos allí. En el momento de que el mazo de cartas de ejército se quede sin cartas, tomamos el descarte, lo barajamos y formamos un nuevo mazo. Por último, tenemos la acción de producir uno, que es esta que está acá, que indica aquí un uno. Esto quiere decir que vamos a recibir los beneficios indicados en la carta, en una carta de edificio que tengamos boca arriba en nuestra zona de juego. Los beneficios son los que están indicados allí, solo los edificios de algún edificio de producción. Entonces recibo los beneficios indicados en ellos. Ese edificio permanece boca arriba. Si yo tenía, por ejemplo, este edificio acá, en mi zona de juego, yo llevo a cabo esa acción, recibo tres piedras y ese edificio permanece boca arriba. Hay una acción que vamos a ver más adelante que utilizando este edificio me lo colocaría boca abajo, pero eso se lo recordaré más adelante. De momento, en esta tarea, realizando esta tarea, no me va a agotar el edificio, simplemente el edificio me va a seguir quedando boca arriba. En lugar de colocar un trabajador, nosotros podíamos, como segunda opción, llevar a cabo dos acciones secundarias. Entonces, en este caso, debemos tener presente que esas dos acciones secundarias las podemos hacer en el orden que queramos, pero deben ser diferentes una con la otra. Entonces, la primera acción secundaria que tenemos disponible es la de mover al sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que nos permite mover un espacio, una sección o dos secciones, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, acá en la coricancha. Por ejemplo, si este es mi sumo sacerdote, fíjense que acá las flechas no nos indican, yo puedo moverlo una sección o hasta un máximo de dos secciones y donde yo la mueva puedo utilizar el efecto de la acción impresa en ese espacio. Entonces, el jugador activo que es el que está realizando esta acción secundaria puede elegir recibir un oro del suministro general en lugar de obtener el beneficio de esa acción ahora esa acción que se desarrolla que se recibe aquí en la coricancha la van a recibir todos los jugadores en orden de turno solo que el jugador activo va a recibir un beneficio mayor empecemos con esta en esta acción lo que nos permite es que esta ya la habíamos visto en las losetas de tejido anteriormente lo que nos permite es renovar lo que son las cartas de ejército y o los edificios de producción que tengamos en nuestra zona de juego en nuestro poder lo que podemos hacer es el jugador activo puede de forma gratuita recibir una una de una de estas reactivaciones entonces lo que hace cualquiera de estas dos cartas sea de edificio o de ejército que tenga boca abajo en zona de juego de forma gratuita la puede colocar boca arriba ahora pagando adicionalmente una comida puede colocar boca arriba otras de estas cartas las que quiera pero pagando una comida por cada una de ellas que quiera colocar boca arriba luego el resto de jugadores puede ya no tiene la reactivación gratuita pero si puede pagar únicamente un maíz no papa un maíz para voltear una carta cada una de las cartas que quiera voltear debe pagar un maíz por cada una de ellas ahora esta otra acción lo que nos permite este símbolo que está acá que no se los había indicado es el símbolo del templo entonces aquí lo que me permite es dar maíz para aumentar mi nivel en el templo en el medidor del templo entonces lo que hace el jugador activo en ese momento lo que va a hacer es puede subir de uno a tres niveles en el templo lo que tiene que hacer es pagar dos cuatro o seis maíz si quiere subir uno paga dos si quiere subir dos niveles paga cuatro y si quiere subir tres niveles paga seis de maíz al suministro y sube entonces su medidor esa cantidad de espacio en el templo los demás jugadores pueden pagar tres de maíz para subir únicamente un nivel luego en esta otra acción lo que permite es producir entonces lo que hacemos es el jugador activo en ese momento puede elegir cuáles de todos los edificios que tenga de producción que tenga boca arriba va a producir va a recibir el beneficio indicado en ellos y todos esos edificios que haya decidido colocar en producción pues debe colocar los boca abajo los que eligió tomar su beneficio ahora el jugador activo como beneficio adicional lo que recibe es que antes de activar los edificios o después él puede de forma gratuita colocar boca arriba uno de los edificios que tenga boca abajo el resto de jugadores igualmente va a activar la cantidad de edificios de producción que desee recibiendo los beneficios allí lo único que no va a recibir es la reactivación gratuita de uno de los edificios que tenga boca abajo luego entonces viene la siguiente acción que tendremos disponible que es esta que está acá que también tiene el símbolo del templo que este lo que me permite es remover estatuas que tenga en mi poder para subir en el nivel en el nivel del templo entonces en este caso el jugador activo puede depende de la estatua que descarte puede descartar solo una pequeña y una grande como máximo él elige cuáles y las pequeñas le permiten subir un nivel y las grandes le permite subir tres niveles ahora el caso del resto de jugadores pueden descartar remover solo una estatua sea grande o pequeña y no importando el tamaño de la estatua solo van a subir un solo nivel en el en este en el templo las estatuas removidas de esta manera se sacan del juego se llevan a la caja luego por último tenemos la última acción que es la de conquista que es esta que está acá que aquí debemos realizar varios pasos que debemos tener presente pendiente que primero el jugador activo debe tomar uno de los dos trabajadores de la villa de alguno de los dos extremos de la fila uno de los dos extremos y colocarlos acá que es el área de de baja de guerra la coloca allí luego de eso si en el caso de que en esa en la villa no hayan trabajadores toman su lugar uno de el espacio de los nómadas y luego pues toma uno un trabajador de la bolsa y lo coloca en ese espacio que vació allí en el espacio de nómadas si es el caso luego de esto y aquí me detengo un momento si este jugador activo decidió tomar un oro en lugar de llevar a recibir esa acción igualmente va a ser el efecto de llevar un trabajador acá al área de baja de guerra igualmente los demás jugadores van a ejecutar el efecto de la acción como ya se los voy a indicar pero este primer paso debe hacerlo de igual manera el jugador activo entonces gracias a esta acción lo que vamos a hacer es primero cada uno de los jugadores va a decidir jugar cartas de ejército que tenga en su mano la juega a su zona de juego el jugador activo puede jugar la primera carta de ejército de forma gratuita el resto de cartas todos los jugadores y ese jugador activo deben pagar una papa por cada una de las cartas de ejército que quiera jugar en su zona de juego es la única condición entonces él juega estas cartas acá que les estoy sacando aquí algunas para que puedan ver el ejemplo que les voy a indicar luego entonces de haber elegido las cartas de ejército que quieran bajar a jugar si así lo desean pagando su coste vamos ahora a la fase de conquista en este caso siguiendo el orden de turno empezando por el jugador activo en ese momento y si tienen solo los jugadores que pueden participar en esto en este procedimiento son aquellos que aún le queden marcadores de conquista que son estas fichas puede elegir colocar de su marcador un marcador de conquista siguiendo el orden de turno como les indiqué en un espacio de las regiones que esté disponible estas cuatro esquinas acá son cuatro regiones como pueden ver allí ahí podemos conquistar entonces un espacio de esos que estén disponibles lo que hacemos es colocar nuestra ficha de otro marcador de conquista en uno de esos espacios allí ya en ese momento estaría ocupado así cada uno de los jugadores va a elegir uno de esos de esas cuatro regiones para colocar en uno de esos espacios disponibles uno de sus marcadores de conquista que va a ser va a recibir el beneficio al colocar el marcador allí va a recibir el beneficio indicado que son todos la simbología que ya hemos ya hemos observado anteriormente aquí recibimos dos losetas de tejido estos son cartas de dioses tenemos aquí dos estatuas pequeñas de dioses y tenemos los recursos indicados allí puntos de victoria y acá recursos y nos permite acá construir una escalera y este es el símbolo de subir este mes me permite subir dos niveles en el templo subir un nivel en el templo y recibir un maíz y eso está claramente especificado allí ahora además de recibir el beneficio yo debo ser capaz de pagar el coste de colocar mi marcador de conquista allí el coste es el indicado en la parte de abajo para eso nosotros vamos a herir o a perder parte de nuestro ejército de nuestro ejército que esté en juego no las que estén en nuestras cartas de ejército que estén en nuestra mano entonces cuando me indica acá que el coste es con esta flecha roja quiere decir que esa carta debo colocarla boca abajo y en el caso de este otro símbolo de la calavera quiere decir que perdemos ese ejército es decir que en este caso por ejemplo aquí me indica que debo si quiero colocar mi marcador acá debo perder tres soldados tres guerreros entonces yo debo fíjense que hay cartas que tienen acá impreso dos guerreros hay uno que solo tienen impreso uno entonces yo tengo que contar la cantidad de guerreros como me indique el espacio aquí si quiero utilizar esta acción voy a perder tres guerreros puedo elegir estas dos cartas y al perderlas las llevo al descarte ahora si decido utilizar la de la flecha roja pues lo que hago es tomar un guerrero uno solo y colocarlo boca abajo no lo pierdo queda herido y con efectos posteriores que ya hemos hablado de alguno de ellos nos permitirá volver a tener estas cartas de ejército nuevamente activas en el caso por ejemplo que nada más tenga esta carta en juego que es de dos y le va a pagar uno yo puedo consumir esta carta o colocarla boca abajo depende de cual sea el caso para efectos de uno es decir los soldados restantes que estén en esa carta los pierdo en ese caso eso no es inconveniente con tal de que pague el mínimo indicado en ese espacio entonces verán que hay unos casos que están combinados que debo colocar boca abajo ciertas cartas de ejército y otras las pierdo este beneficio que no se lo había indicado recibo dos puntos de victoria y este símbolo atrás me indica que puedo construir un edificio de forma gratuita en ese momento luego entonces que todos los jugadores empezando por el jugador activo hayan colocado uno de sus marcadores de conquista y hayan resuelto todo este procedimiento como se los indiqué el jugador activo tiene la opción de agregar un nuevo marcador de conquista en otro espacio solamente el jugador activo y de esta forma entonces acabaría la acción de conquista luego la siguiente acción secundaria que tenemos disponible es la de rezar la de rezar lo que nos permite es tomar dos cartas de Dios y llevarlas a nuestra mano ahora yo puedo decidir en qué combinación tomar estas dos cartas de Dios puedo recibirlas de las que están aquí en la oferta o de aquí del mazo puedo tomar una y una las dos de la oferta las dos del mazo como yo desee luego tenemos la siguiente acción secundaria que es la de entrenar la de entrenar lo que me permite es recibir dos cartas de ejército de las dos elijo una la otra la llevo al descarte y por último tenemos la acción de reclutar que lo que nos permite es recibir uno de los trabajadores que está acá en la sección en el área de los nómadas la llevo a mi suministro personal y luego ese espacio que acabo de desocupar lo ocupo con un nuevo trabajador de la bolsa si hay disponibles en la bolsa por último entonces después de haber ejecutado bien sea estas dos acciones secundarias o la acción de colocar un trabajador viene del final del turno y en el final del turno lo que hacemos tenemos la opción de reclutar un nuevo trabajador para ello lo que hacemos es tomar de aquí de la villa el trabajador del inicio o el final de esta fila pero para ello debemos pagar lo que está indicado allí o pagamos un maíz para recibir el de este lado o pagamos una papa para recibir de este otro lado solo podemos recibir uno de esta manera y en el caso de que aquí nada más haya un trabajador vamos a poner el caso que tengamos un ejemplo como este yo puedo decidir pagar o una papa o un maíz aquí lo puedo decidir yo y si yo tomo ese trabajador y vacío la villa entonces en ese momento se activa lo que es el festival que es la fase de puntuación que veremos más adelante entonces debemos tener presente que luego de recibir este trabajador inmediatamente luego de esta fase debemos verificar cuantos trabajadores tenemos en nuestro suministro personal en este momento debemos tener un máximo de dos trabajadores en mi suministro personal si tengo más de dos yo debo el excedente debo sacarlo del juego se remueve se lleva la caja se pierde pero deben tener presente que cualquier otro efecto en el juego me puede permitir recibir trabajadores y yo puedo sobrepasar este límite solo en esta en esta última fase de mi turno es donde yo debo verificar cuantos trabajadores tengo y donde debo remover el excedente solamente en esta en esta parte de mi turno en específico en el momento que se vacíe la villa de trabajadores en ese momento el jugador activo va a tomar la ficha de festival e inmediatamente va a recibir los puntos de victoria indicados en ella depende de cual sea el festival que se esté llevando a cabo en la partida se van a llevar a cabo tres festivales y cuando se lleve a cabo el tercer festival luego de él se va a llevar a cabo la puntuación final que tiene unos pasos diferentes y finalizaría la partida depende de cual sea el festival que se esté llevando a cabo así son los puntos de victoria que va a recibir ese jugador si es el primer festival gana un punto de victoria si es el segundo gana dos puntos de victoria y si es el tercero gana cuatro puntos de victoria entonces luego de esto al inicio al comienzo del turno del jugador que tiene esta ficha de festival porque él termina su turno en ese momento viene el siguiente jugador continúa haciendo los turnos hasta que le toque nuevamente a este jugador y antes de realizar su turno al comienzo de ese turno él va a llevar a cabo unos pasos que son la ejecución de los los pasos del festival entonces esos pasos se tienen que realizar en el orden que se los voy a indicar el primer paso es que todos los jugadores vamos a realizar una una acción de comerciante que ya se les había indicado anteriormente en las tareas que conseguíamos acá en el tablero que es la de obtener los beneficios de los símbolos que coincidan en las en los tapices que tengamos construidos eso ya lo habíamos hablado anteriormente y luego de esto pues vamos a viene el paso el segundo paso que en el segundo paso vamos a obtener los beneficios del templo depende de donde estén nuestros niveles acá en el templo vamos a recibir tanto los recursos indicados en la parte izquierda como los puntos de victoria en el lado derecho depende de donde esté nuestro nivel solo les indico que si nuestro nuestro marcador está en cualquiera de estos cuatro primeros niveles no vamos a recibir los puntos de victoria indicados acá en el centro solamente recibiríamos los que están acá a la derecha esos del centro se van a utilizar únicamente en la puntuación final de final de partida luego el tercer paso vamos a verificar quién es el jugador que tiene más marcadores de conquista en cada una de las regiones por separado el jugador que tenga más más marcadores de conquista va a recibir tantos puntos de victoria como trabajadores estén en la sección esta de las bajas de guerra por ejemplo en este caso sería un punto de victoria en este ejemplo entonces en el caso de que haya empate en alguna de las regiones pues recuerden que cada región se evalúa de forma separada si hay empate pues el jugador que tenga el marcador de conquista más al lado derecho en este aquí en este medidor pues es quien va a recibir esos puntos de victoria entonces van a recibir cuatro veces es decir aquí puntos de victoria en cada una de estas regiones y ahí finalizaríamos lo que es el paso 3 luego el paso 4 vamos a pagar una papa por cada carta de Dios que tengamos en nuestra mano en ese momento por cada papa que nos podamos pagar vamos a perder dos puntos de victoria siendo el mínimo cero así que si tengo cero puntos de victoria pues no puedo bajar de ese nivel luego viene el siguiente paso que el siguiente paso es el paso 5 que el paso 5 debemos verificar si estamos en el festival 3 saltamos de una vez a los pasos de puntuación final de partida no vamos a hacer los dos pasos restantes que faltan en el caso que estemos en el festival 1 y 2 vamos a llevar a cabo dos pasos adicionales el siguiente paso que es el paso 6 es devolver la ficha de festival que es la que tiene el jugador activo en ese momento y la va a colocar nuevamente la lleva al lado del tablero o a la zona que la colocó inicialmente y va a rellenar los espacios acá de la aldea con nuevos trabajadores de la bolsa para esto deben tener presente que pueden ocurrir tres cosas primero si nosotros colocamos trabajadores en ella y no quedan suficientes trabajadores para rellenarla por completo pues colocamos los que hayan disponibles en el raro caso que no haya ningún trabajador en la bolsa para colocar en la aldea pues inmediatamente se va a detonar el siguiente festival entonces en ese momento lo que hacemos es que el jugador que está activo en ese momento vuelve a recibir nuevamente la ficha de festival recibe los puntos de victoria indicados en ella se finaliza todo el procedimiento los pasos que estamos ejecutando en este momento y luego de eso incluido incluido el jugador que está recibiendo la ficha nuevamente él va a hacer un turno junto con todos los demás jugadores y en el inicio de su siguiente turno nuevamente vamos a llevar a cabo todos los pasos del festival si estamos en una partida a dos jugadores y únicamente en el primer festival además debemos rellenar con trabajadores los espacios de acá del tablero que indican los de la terraza del medio solo la terraza del medio que indican el espacio de dos jugadores debemos rellenar también esos espacios y únicamente no olviden en el primer festival si cualquiera de esos espacios ya está ocupado pues se salta luego viene entonces el último paso que se lleva a cabo en el festival que es el paso 7 que es el de tomar nuevas cartas de Dios del festival entonces para eso lo vamos a hacer siguiendo un orden específico se va a llevar a cabo este procedimiento desde el jugador con menos cantidad de puntos de victoria en ese momento hasta el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria se va a hacer el orden y depende de la cantidad de jugadores así va a ser la cantidad de cartas de Dios que va a recibir en ese momento solo que únicamente en esta fase solo podrá tomar las cartas de Dios del mazo no van a poder tomar las cartas de acá de la oferta entonces lo que hace cada jugador es si es una partida cuatro jugadores el jugador con menos puntos de victoria los dos últimos jugadores con menos puntos de victoria van a recibir dos cartas y los otros dos jugadores reciben una en el caso de una partida de tres jugadores los dos últimos lugares en puntos de victoria reciben dos cartas y el otro jugador una en el caso de una partida a dos jugadores el jugador con menos puntos de victoria recibe dos y el jugador con más puntos de victoria recibe una una carta de Dios en el caso de que exista empate el jugador que esté más cerca al jugador activo según el orden de turno incluido el jugador activo pues se considerará el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria a fin de desempatar luego cada jugador y siguiendo el orden de turno empezando por el jugador activo cada jugador puede jugar hasta tres cartas de Dios que tenga en su mano la juega para ganar los beneficios indicados en esas cartas esas cartas que en ese momento van a jugar no las pueden colocar es la única en el único momento en el que esas cartas no se colocan en la oferta sino que en su lugar se colocan en el mazo de cartas de Dios y se barajan ese mazo y por último vamos a restablecer el mercado de edificios lo que vamos a hacer es tomar las cartas de edificios que estén en ese momento acá se colocan en el fondo en la parte de abajo de su de su mazo respectivo y se revelan nuevas cartas de edificios para que estén activas para desde la siguiente el siguiente turno de juego si nos encontramos en el tercer festival luego de en el paso cinco que de los pasos que resolvemos del festival entonces vamos a resolver unos pasos adicionales y si vamos a puntuar unos elementos adicionales porque ya es el final la puntuación final y la final de la partida entonces estos elementos que se van a puntuar en este paso del festival van a ser primero lo que son los los tapices que en ese caso depende de la cantidad de los setas de tejido que podamos juntar para formar el tapiz así va a ser la cantidad de puntos de victoria que vamos a recibir y esa cantidad de puntos de victoria la vamos a recibir por cada tapiz es decir este si logramos si por cada tapiz de un de un tejido ganamos no ganamos puntos de victoria pero con dos tejidos ganamos uno con tres tejidos ganamos tres con cuatro tejidos ganamos seis con cinco diez con seis quince y con siete veintiún puntos por cada tapiz que llegue a esa cantidad de tejidos luego vamos a la siguiente puntuación que es la del templo que si tenemos nuestros marcadores en estos cuatro niveles vamos a ganar los puntos indicados los puntos de victoria indicados acá en el centro en este paso luego vamos a ganar dos puntos de victoria por cada edificio que esté boca arriba en nuestra zona de juego y incluidos los pasivos tanto pasivos como de producción luego vamos a ganar un punto de victoria porque cada carta de dios que tengamos en nuestra mano vamos a ganar un punto de victoria por cada carta de ejército que esté en juego no en la mano boca arriba vamos a ganar un punto de victoria por cada trabajador que tengamos en ese momento nuestro suministro personal y un punto de victoria por cada recurso de oro que tengamos en ese momento en el suministro personal luego de todo esto pues vamos a realizar toda esa sumatoria de puntos de victoria el jugador que tenga más puntos de victoria será el vencedor en el caso de empate desempata el jugador que tenga mayor cantidad de recursos en general totales si sigue existiendo el empate comparten la victoria para terminar tenemos tres elementos que dejamos pendientes que se los voy a indicar en este momento uno es los efectos de los edificios pasivos esos son efectos que permanecían activos mientras tengamos el edificio entonces aquí les voy a mostrar estos dos ejemplos pero hay un apéndice en el manual que les indica todos los efectos que hay disponibles lo que hacen es referencia fíjense que la carta de edificio tiene abajo un número de identificación ubican ese número de identificación en esa lista en el apéndice y así les va a indicar cuál es su efecto en estos dos ejemplos este es el símbolo de festival que me indica que en el momento de que se lleve a cabo el festival yo recibo estos recursos que están indicados acá en cada festival después que tenga este edificio en este otro caso lo que me dice es que cada vez que yo utilice una escalera de mi color es decir una escalera propia vamos a recibir también los puntos de victoria recuerden que en las reglas estándar no recibía puntos de victoria cuando se usaban las escaleras cuando yo utilizaba mis propias escaleras así van a conseguir otros efectos que van a tener activos mientras tengan el edificio en su poder por otra parte acá en el medidor del templo cada vez que nosotros subamos niveles vamos a recibir los recursos indicados en la parte izquierda cada vez que llegamos a uno de esos niveles no en su lugar los puntos de victoria los puntos de victoria únicamente se van a recibir en los momentos que yo les indiqué en la explicación pero en el momento que estamos subiendo nuestro nivel acá y toquemos alguno de estos de estos beneficios pues en ese mismo momento vamos a recibir los recursos indicados acá como pueden ver son las mismas simbologías que ya hemos visto recibimos exactamente lo que indica allí solo esta diagonal recuerden que esta diagonal lo que me indica es que yo puedo elegir uno u otro beneficio no los dos y en el caso de que un mismo beneficio un mismo efecto me permita subir varios niveles voy a recibir los recursos de todos esos niveles si es que los tiene como pueden ver desde este nivel en adelante ya no tenemos beneficios acá al lado izquierdo por lo tanto en esos niveles no vamos a recibir recursos por otra parte también por último lo que tenemos es que recordar que cada vez que por cualquier efecto del juego recibamos un trabajador gratuito lo vamos a tomar de el espacio de los de los nómadas este que está acá tomamos uno de esos trabajadores e inmediatamente de la bolsa de trabajadores rellenamos ese espacio con uno nuevo si es que en la bolsa de trabajadores hay trabajador si no pues ese espacio queda vacío y en el caso de que recibamos uno de estos trabajadores y no hayan no hayan suficientes acá en el espacio de los nómadas pues perdemos perdemos ese beneficio el juego cuenta con una variante en solitario que tiene sus propios componentes de juego es decir tiene unos componentes adicionales porque ahí se juega en contra de una de un jugador bot que tiene su propio tablero y demás ahí agrega nuevas reglas cualquier duda me la dejan en el espacio de comentarios no olviden suscribirse al canal gracias por el video y nos vemos hasta la próxima